Dijiste algo que me llamó mucho la atención, me encantó. La medicina tiene modas, la fisiología no. La fisiología siempre fue la misma, tenemos prácticamente el mismo, obviamente hay variaciones genéticas, si se quiere, pero somos exactamente igual que los hombres de las cavernas. Hay varias, hubo variaciones, hubo adaptaciones evolutivas, pero somos seres que nacemos y no podemos ser verticalizados. Necesitamos atravesar un desarrollo hasta lograr verticalizarnos. Antes hablaba sobre, qué bueno que tengo la oportunidad de decir esto, sobre la importancia de tener al niño en posición boca abajo, para que pudiese levantar su cabeza y poder fortalecer su musculatura cervical. Y en realidad, por ejemplo, lo que la doctora Pickler descubrió cuidando a muchos niños, es que ella los tenía en posición boca arriba, en una superficie que no fuese muy sólida. Tenían como la textura de un tatami, para que tengan idea. Y que los niños son... No, exactamente. Tiene cierta amabilidad. Tiene cierta amabilidad. Exacto. Entonces, lo que vio es que los niños, por ejemplo, el primer movimiento voluntario que hacen es el de rotar la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Y entonces, si un niño descubre que tiene esta capacidad, lo va a hacer espontáneamente, instintivamente, y eso va a evitar de alguna manera la plagiocefalia, que es permanecer con la cabeza en una sola posición. Ahora, un niño que está en el cochecito, o en el huevito, con algo encima, en donde le llama la atención y atrae su atención el día entero, probablemente ahí sí se esté obstaculizando lo que sería su desarrollo fisiológico de la motricidad, y desarrolla esta alteración de... porque tiene sus huesitos muy todavía sin osificar y blandos, producto de la gestación en agua. Y entonces, el peso de la cabeza puede ser que sí, puede producir esta alteración. Pero el problema no es que no está boca abajo. El problema es que, estando boca arriba, no tiene la libertad para moverse y tiene una obstaculización de su atención. Además, los bebés sí tienen... Yo no quiero ni saberlo, ¿entienden? Sí, claro, los cochecitos, los bebés... Como ellos, algún día yo me acostio también. Pero, exactamente, entonces, sometemos a los niños a una situación en donde obstaculizamos su desarrollo. Y después, obviamente, desarrollan patrocinadores. Todo lo que no es fisiología, yo tengo esta mirada bastante binaria. Y, ojo, no estoy en contra de las intervenciones. Me parece que las intervenciones son súper necesarias justamente cuando son necesarias. Cuando no se regula por algún motivo, hay que intervenir. Y la intervención, la buena intervención... No interfiere. No interfiere. Justamente, es la que permite que se regule el sistema, lo que se esté necesitando que se regule. Pero si está bien implementada, cuando se retira, el sistema sigue regulando solo. Ahora, una intervención o innecesaria o mal aplicada, cuando se retira, el sistema no puede regularse solo. Necesita más intervenciones todavía. Ahí ya estamos metiéndonos en otro territorio en donde, obviamente, queda la situación a merced de un sistema intervencionista, obviamente, caro, desregulador, etc. A esto me refería con la medicina puede tener modas, pero la fisiología no. Bueno, paro. A ver, retomo algo de lo último y después sigo. De lo último. ¿Cuándo puede un bebé girar libremente la cabeza estando acá arriba? Los nuestros, yo los recibo a los 45 días. No los veo antes. Pero en ese momento, cuando llegan, tenemos una colchoneta muy delgadita en el piso y nosotros estamos sentados en el piso con ellos y ya ahí botan la cabeza perfectamente. y en 20 días o un mes aproximadamente empiezan a rotar y a llegar a la posición de boca abajo solitos. Pero si nosotros los ponemos boca abajo a la fuerza, digamos, sin su propia iniciativa, lloran mucho. Y entonces respetamos eso, que siempre están con, no hay bebés, no usamos bebés cíclicos, entonces siempre están en una situación de mucha libertad de movimiento y el estímulo es el otro humano que está allí y que se va, viene, trae algo, etc., en función de cómo va midiendo esa relación con el bebé. Lo digo por lo siguiente, ustedes recordarán que cuando los bebés se los ponían de entrada boca abajo, rápidamente levantaban la cabeza y giraban para un lado y para otro, algunos aún en la nursería. El bebé tiene un reflejo arcaico que es el reflejo tónico cervical asimétrico. Si uno pone al bebé boca arriba suelto en sus primeros semanas, meses, se siente perdido, cayendo y hace un reflejo que es el reflejo de moda. Abre los brazos, tiembla, abraza y se pone a llorar. Y el reflejo tónico cervical asimétrico que es el reflejo del esgrimista, uno pone al bebé boca arriba y automáticamente gira para un lado, extiende un brazo y flexiona el otro, con lo cual parece un esgrimista. Y esto es involuntario, es un reflejo arcaico que recién desaparece al tercer o cuarto mes de vida. Así que, me alegro que tengan bebés súper dotados ahí, de llegar temprana, ejerce el... Perdón, perdón. No, no. Lo que quiero decir es que existe la posibilidad que a los 45 días un bebé empiece a mover. Pero mientras no desaparece del todo el reflejo arcaico, hay parte que es involuntario, que no es que libremente puede mover para un lado y para otro. Y esto, si no, no se explicaría por qué un bebé, cuando se lo acuesta boca arriba, que es lo que estamos viendo en estos años, hay mucha mayor incidencia de plagiocefalia. Y esto se ve a dos cosas. A que por un lado se los acuesta boca arriba, pero algunos padres tienen miedo de ponerlo boca arriba y los ponen de costado. Y a veces, no tienen la precaución de ponerlo de los dos lados. Entonces, si lo ponen de costado, siempre del mismo lado, esto lleva a plagiocefalia, porque ese parietal es el que está siempre sosteniendo el peso del cuerpo. Si quieren, después seguimos este tema en particular. Si boca arriba, a mí no me molesta que los chicos estén boca arriba mientras estén también en algún momento boca abajo, como para que tengan un equilibrado desarrollo de los músculos. Respecto a todo lo anterior, y donde a lo mejor sí disentimos, para mí apego no es estar pegado a la mamá. Para mí apego es un vínculo afectivo que requiere al principio full time, tiempos completos, y que a medida que la relación va creciendo, puede tener espacios de tiempo donde no obligatoriamente esté pegado a la mamá. Y de una manera deseable, tendría que el bebé ir, no voy a hablarles a ustedes de esto, inscribiendo a una mamá fuerte, protectora, de forma tal que pueda pasar ciertos lapsos sin ella al lado, sin ella, y que eso no signifique para él un daño. Así que yo, el apego lo entiendo como un vínculo, no como estar pegados. Hay culturas donde los bebés duermen en la cama de sus padres. Por ejemplo, en el Japón antiguo, a esta situación, graciosamente, se la llamaba Kawasaki, porque kawa en japonés quiere decir entre orillas, es un río entre orillas, y el bebé dormía en el medio. ¿Cuándo salía ese bebé de ahí? Cuando nací un hermanito. Entonces, el hermano pasaba a ocuparse el lugar y a él lo llevaba a otro lado. Desde el punto de vista de los celos, bueno, habrá que entenderlo, me parece que el mayor no la pasaría demasiado bien. Pero, hay culturas que promueven esto. Entre las cosas que nosotros hemos observado, ha habido casos de asfixia de bebés por dormir en la cama de sus padres, con lo cual los padres tienen que estar muy advertidos y saber cómo tienen que hacerlo. Hay una pediatra norteamericana que durante la década del 70 escribió un libro que se llamaba Three in Bed, que promovía que el bebé durmiera con sus padres de forma tal que al día siguiente estuvieran todos más lúcidos, hubieran dormido mejor, los adultos rindieran más en el trabajo. Yo personalmente no creo en eso. Cuando yo digo de los 40 días estoy hablando que a partir de ahí se podría y con María Emilia yo honestamente creo que hay distintos padres y distintos hijos desde el momento que se nace. Uno que ha visto recién nacidos muchos ve un bebé que sabe que va a ser distinto, que el primer día de vida y hay poca influencia de la cultura hasta ahí podemos todos empezar a pensar en el psiquismo fetal y las influencias que igual durante la gestación puede haber tenido pero ese bebé llora distinto y uno sabe que va a ser distinto y no es que tiene una enfermedad o que llora distinto porque le está pasando algo llora distinto porque ese bebé llora distinto y yo no se lo digo a la mamá y muchos años después la mamá me dice ese fue distinto a los otros la mamá se da cuenta de eso cuando yo tengo las entrevistas prenatales y me preguntan cómo después de tantos años esto no te aburre yo les digo porque no hay dos familias iguales y no hay dos chicos iguales en una misma familia con lo cual esto sigue siendo para mí entretenido entre otras cosas pero si no yo podría dejar un videito pero no la verdad además ya saben que estoy mucho más a favor de la palabra que de la imagen y del whatsapp pero yo creo que hay distintos hijos lo que hay son necesidades básicas comunes de todos ahora con respecto al tema de la lactancia el reflejo de succión se pierde al año el aparato inmunológico se completa a los dos años lo que la madre a partir del año le puede pasar a través de la leche materna inmunológicamente hablando son factores protectores contra la gastroenteritis no contra otras enfermedades todas las más importantes se las pasó en la gestación en los primeros nueve meses de vida en ese momento se terminaron las que recibió entre embarazo y primeros meses y ahí viene el problema para María Emilia todos los chicos tienen un bache inmunológico entre los siete ocho meses y los dos años por lo cual el contacto con pares enfermos los hace muy vulnerables y este es el motivo por el cual los chicos que son institucionalizados precozmente se enferman más porque el aparato inmunológico a los ocho o nueve meses se terminó lo que la mamá le pasó a los cuatro meses empieza a formar su propio aparato inmunológico pero recién lo completa a los dos años a los dos años está inmunológicamente más competente ¿completamente como un adulto? sí no es igual que un adulto pero hace cero conversión de vacunas bueno es casi como un adulto yo me quedo con esto que decía me quedo con esto que decía Juan Pablo cuando inicia